El chino maldito Estos señores, señores del ronco Vaya voto, se leo a ese señor Ay no le echen de la mano Quédense lo que se lo trajo Echen de la mano Echen de la mano Ay no se lea Si le haces el papo y el de puta Ay no se lea 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 Si le haces el papo y el de puta ¡Aquí no te dé el pitoso! ¡El pitoso de la vuelta! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Echo de la mano! ¡Súpera lo que se me paga! ¡Ahí está! ¡Cuidadito! ¡Ahí están los ángeles! ¡Los ángeles del arena! ¡Cuidadito! ¡Chequenmelo! ¡Porque llevó un golpe! ¡Cuidadito para todos los hilos de puestas! ¡Y de allá está! ¡Es el campeonato que tiene 7 horas! ¡Vengan los tortitos! ¡Porque los hilos de dentro! ¡Se recuperan a firme y siguen la boca! ¡No se comienza! ¡Vengan los You're Soren y siguen! ¡Necesen! ¡Vengan los tuyenteros! ¡Cállate! ¡Buen provecho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!